Después de la última participación que tuvo en el melodrama Un Poquito Tuyo, en 2019 Marjorie de Sousa ha estado algo alejada de los reflectores. Y cuando decimos reflectores solamente nos referimos a los de los foros de grabación, ya que esta actriz sigue siendo la protagonista de muchísimos titulares, y más cuando hablamos de la polémica que ha tenido con su expareja Julianne Hill. Ahora por fin esta actriz regresa a los melodramas. A Marjorie de Sousa ya la confirmaron para convertirse en la antagonista de la nueva producción de José Alberto El Güero Castro. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video, bienvenidos. Acerca de su regreso a la pantalla chica, una fuente muy cercana a la actriz. Contó que con este papel Marjorie está muy contenta, afirmando que tenía súper claro que Dios. Y sus tiempos son perfectos, ya que este regreso pasa en el momento en el que tenía que suceder. Los rumores del regreso de la también cantante empezaron a surgir cuando se dieron a conocer los nombres del elenco oficial de esta nueva oferta televisiva. Cuando se dio a conocer el nombre de Marjorie de Sousa, primero se dijo que era un tal vez, pero ahora está confirmado. A través de medios de comunicación se dijo que Marjorie afirmó que el personaje que le dieron es un súper personaje y está muy contenta con él. Hay que recordar que en julio del 2019 Marjorie de Sousa anunció que se retiraría temporalmente, afirmando que ella tendría que replantear toda su carrera. Por ahí también se dijo que ella solamente quería estar un poquito más pendiente, dar cuidado de su hijo Matías, disfrutar de su hogar y llevar al máximo. El conflicto que vivía con su expareja Julianne Hill. Durante ese tiempo Marjorie de Sousa también tuvo la oportunidad de sacar una canción, llamado Morenito Mío, al igual que grabó una nueva versión del tema navideño Burrito Sabanero, incluso llegando a los dispositivos móviles, haciendo un concierto vía streaming. Realmente pudimos ver que la cantada estaba en sus venas, ya que incluso Marjorie participó en el reality show ¿Quién es la Máscara?, donde la actriz y cantante estaba detrás del disfraz de la banana. En medio de todo esto Marjorie estaba buscando quitarle la patria potestad a Julianne Hill. En las últimas semanas se dio a conocer que lo había logrado. Precisamente debido a esta situación, cuando se anuncia que Marjorie de Sousa formará parte oficialmente del melodrama de José Alberto, El Güero Castro, la participación de Marjorie no fue nada bien recibida en redes sociales, a la par que se daba a conocer que Marjorie sería la mala del cuento. En esta telenovela de Televisa se incrementaban los señalamientos y críticas que aseguran que a Marjorie no le costará nada realizar este papel, ya que en la vida real ella es la mala del cuento. Acerca de la paternidad de Julianne Hill hacia Matías, muchos aseguran que Marjorie no se ha comportado de la mejor manera, asegurando que ella literalmente le arrebató a su hijo. Muchísimas redes sociales oficiales se llenaron de comentarios diciendo que el papel de malvada Marjorie ya lo tenía viviendo, que no era justo que le dieran esa preferencia en el casting, porque el papel se le daba de manera muy natural, que otras personas debían de tener la oportunidad. Todo esto, claro, que hablando tan sarcásticamente. Pero aún así muchos empezaron a decir ¿qué pasará en el momento en el que Marjorie de Sousa se encuentre frente a frente a Julianne Hill por los pasillos de Televisa? Por ahora Marjorie no ha mencionado nada al respecto. En una entrevista pasada, Julianne Hill dijo que si se la encuentra en los pasillos, pues qué bueno, la saludaría y todo. Pero cuando se le preguntó si él estaría dispuesto a trabajar en un proyecto con ella, él se negó rotundamente, diciéndole que todo el proyecto se vería comprometido, debido a que ellos no pueden hablar más de 5 segundos. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que Marjorie de Sousa desempeñó un buen papel en esta nueva telenovela? ¿O de plano mejor se hubiera quedado descansando durante mucho más tiempo? Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo y para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.